Solitaria es cardinal la vikina, la gente se pone a volvular. Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que le hace llorar. Altarera, preciosa y orgullosa, no permite que la quieran consolar. Pasa luciendo su real majestad, pasa camino a lo mirar sin ver o jamás. La vikina tiene pena y dolor, la vikina no conoce el amor. Solitaria es cardinal la vikina, la gente se pone a volvular. Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasa la vida soñando con él. ¡Bienvenido! 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 La vikina tiene pena y dolor, la vikina no conoce el amor. Solitaria es cardinal la vikina, la gente se pone a volvular. Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasa la vida soñando con él. Dicen que pasa la vida soñando con él. ¡Ay! 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 ¡Ay!